El mundo se ve sacudido por la invasión de unos extraños seres. Tras años oprimidos por la humanidad, deciden tomar la venganza por su propia mano. La lucha será cruel y despiadada, porque hoy, desde 1978, llega al canal Random... ¡El ataque de los tomates asesinos! La película comienza en el presente, en 1978, que ahora en el presente es el pasado, pero en el pasado era el presente. Enseguida veremos a una moza fregando, cuando oye un extraño ruido que sale de su fregadero. ¡Oh, un tomate! Tras este plano marcha atrás, el tomate ataca y la muchacha grita de terror. La policía está desconcertada por esto, y tras... eh... ¿Chupar el cadáver? Descubre que está llena de zumo de tomate. La gente sigue muriendo en la ciudad, este hombre tras beber un vaso de zumo. Y estos ven a un tomate gigante, fuera de cámara. Tiene al pequeño Timmy. Pobre Timmy. Se lo está comiendo. La policía está siendo desbordada, ni con helicópteros son capaces de controlarlo. Son demasiados tomates para tan pocas personas. ¿Dónde obtuvo esta, general? Oh, esta es la que gané en las carreras de sacos el día de las Fuerzas Armadas. Oh. Militares y científicos están desbordados, no saben qué hacer ante tal invasión. Así que se reúnen en una sala diminuta, en una escena digna de los hermanos Marx. Cuidao. Aparta un momento. ¡Aaay! Es el hombre contra la verdura. Técnicamente, señor, los tomates son putas. Quiere decir frutas. Tras mucho debate, deciden usar su arma secreta. Un ser mitad humano, mitad robot. Ríete tú del choache. Pero por desgracia solo tenían presupuesto para una pierna, por lo que no funciona bien. Humor. Pasamos al plan B. Este bajito es Dixon, un agente del FBI encargado de averiguar y solucionar lo que está pasando. Su equipo serán el experto en disfraces, una espía rusa, por aquello de la Guerra Fría, y un submarinista que se ve que necesita todo eso fuera del agua. Pero aún queda un quinto miembro, y le dan un punto de encuentro. Mientras todo esto pasa, los tomates siguen haciendo de las suyas. En esta ocasión atacan a unas bañistas random. ¡Socorro! ¡Vamos a morir! No se sabe muy bien cómo... Los tomates las... ¿Devoran? Y ala, a otra cosa. ¿Dónde está la muerte? ¡Aquí está! ¡A la mierda! En el gobierno están nerviosos. La prensa no para de preguntar por el asunto. Pero se ponen a dar rodeos para no decir las cosas. ¿Un portavoz del gobierno mintiendo sobre asuntos importantes? ¡Nah! No me lo creo. Los gobiernos no hacen esas cosas. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Y el presidente de los Estados Unidos de América le dice que haga lo que sea necesario para tapar esto y que no cunda el pánico en la ciudad. Claro, la prensa no opina igual y esta muchacha será la encargada de investigarlo todo. Lo primero que hace es ir a por Dickson, pero claro, la ignora. Por favor, no se haga el sueco conmigo. Hola, Lois. Oh, hola, Clark. Dickson aprovecha esto para escaparse. Y parece que el tal Clark se quita las gafas y se ha ido volando. Mira, yo no entiendo nada. ¿Cómo va un periodista llamado Clark a quitarse las gafas y a salir volando? En fin, los tomates siguen provocando el caos. Nadie parece resistir su furia. ¡Toma, tomatazo! Eh, asesinan gente para... Eh, no sé. ¿Qué demonios están haciendo? Es un misterio. Muy misterioso. Total que Dickson con su coche Unmarket va repartiendo a los miembros del comando en puntos estratégicos para cumplir la misión. Dado que su colaboración es fundamental para cumplir el plan. Nuestros amigos esperan en el punto de reunión al quinto miembro. ¿Qué? ¿Les cae del cielo? Porque es paracaidista. Ah, lo pilláis, ¿no? Y él es... ¡Dios mío! ¡Es Adolf Hitler! A ver, es normal. ¿Quién no se confundiría? Son dos gotas de agua. Nuestro amigo entonces se disfraza de tomate, para infiltrarse entre ellos y averiguar qué es lo que buscan. Mientras los otros dos lo esperan en un hotel de cinco estrellas, donde casualmente está la periodista, la cual quiere saber qué demonios pasa. Pero enseguida la descubren. ¿Quién era? Un pendón, señor. Una puta, una zorra, una mujer de mala vida. La noche no va tan bien para todos. ¿Eh, alguien me puede pasar el ketchup? Es la hora de morir. Un poco. Por el día, mientras los científicos ya no saben qué hacer, la gente sigue muriendo en cantidades industriales. Incluso nuestra amiga la rusa, que ha pasado la noche ahí, recibe el ataque de estas bestias. Pero son demasiados y no puede hacer nada contra ellos. Ni su pasado en la KGB la ayuda en esto. Y finalmente... ¡Hala! Muerta. ¿Ya en... Nueva York? Bah, no lo saben ni ellos. El portavoz del gobierno va a ver a un publicista para convencer a la gente de que no pasa nada. Y nos meten spam de descuentos en sofás. ¡Qué sinvergüenzas! ¿Este se pone a bailar? Eh... ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué ideas tiene para que veamos que esto no es tan grave. Tomateras contra centrales nucleares. No emiten residuos radiactivos. Son más baratas de construir. Saben mejor. No explotan. Ah, de aquí salieron estos memes. Mira, no lo sabía. La campaña no funciona y el caos cunde en diferentes ciudades, como se puede ver en la imagen. Vayas donde vayas, pasa lo mismo. Incluso nuestro amigo Dixon se ve rodeado por tomates. No tiene escapatoria. Pero del coche suena una música muy rara. Ella no me da problema. Ella, ella, eh, eh, eh. A mí no me da problema. Eh... ¿Vale? Pero no os penséis que Dixon está a salvo, ya que un francotirador intenta matarlo, pero solo mata a gente random. Pero afortunadamente nuestro amigo el Paraca comienza a perseguirlo, saltando coches, trepando entre maderas, vamos que tú puedes. En una de estas el ninja lo encañona, pero casualmente pasa un tren y puede huir. ¡Oh! ¿Dónde está el ninja? ¿Dónde? ¿Ha visto un ninja? El presidente de los Estados Unidos de América está desbordado y solo tiene una solución. Dígale que bombardee Nueva York. Señor presidente, si los tomates ni siquiera se han acercado a Nueva York. Entonces al corte, al puñetero corte, la ciudad ya está vacía. Y el ejército se prepara para la inminente lucha. Eh, no, de ninguna manera. Así no se pelea. ¡Para! ¡Para! En momentos así, ¿uno se para a pensar en su casa, en su mujer, que está casado? No. Tras todo esto comienza la lucha. Tomates cada vez más grandes toman las calles. Matan conductores, destruyen las calles... Nada parece funcionar. El que se acordaba de la mujer que no tenía, lo arrinconan y... ¡Hala! ¡Muerto! Los humanos van perdiendo. Y finalmente se ven obligados a retirarse. La ciudad queda destruida. Señora Williams, creo que su marido ha desaparecido. ¿Cree que ha muerto? ¿Le echará de menos? Tendrá que encontrar a otro hombre. Y usted ya no es una polluela. Polluela dice. Total, que Dixon encuentra un tomate herido. Que, bueno, tan herido no está porque lo persigue con saña. ¡Corre, Dixon! ¡Corre! ¡Que te persigue marcha atrás! En un momento de desesperación se mete en una habitación donde suena una extraña música. El tomate no lo soporta y se suicida. Y sin un minuto de tregua ve de nuevo al malvado ninja. Y comienza una persecución donde este engancha el paracaídas al coche. Lo llevará a rastras durante 27 kilómetros, más o menos. Pero al más de Cantaro, disimulad un poco la plataforma. En la carrera el coche se estropea. Y es el paraca quien termina tirando del coche. Al tiempo que el ninja va a... Un kilómetro por hora, porque ya me dirás tú. Finalmente Dixon se pega a una carrera y logra encañonarlo. Pero su propio coche lo atropella y queda inconsciente. Una vez que despierta descubrimos que el ninja realmente es el portavoz de prensa. Resulta que quería matar a Dixon para... ¿Conseguir más poder? Yo qué demonios sé. Es malo y ya está. Total que por el poder del deus ex machina, el paraca aparece y se lo carga. Ala. Muerto. Ojo que llegamos a la recta final. Mientras nos ponen más anuncios de sofas, reúnen a la gente que queda viva en la ciudad. Y la meten en un estadio de fútbol. Literalmente a todos. Incluidos los hermanos Marx. ¿Te falta la bocina, jarpo? Ah, no, que la lleva en el cinturón. Vale, ok, no digo nada. Cuando los tomates intentan entrar, ponen otra vez la extraña música. Es el momento de cargar contra ellos. Gracias a la extraña música se han vuelto pequeñitos. Y como están indefensos, pues la gente los pisotea. ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! ¡Toma! Madre mía, qué ensañamiento. ¡Eh! ¿Dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Pero esto no ha terminado, ya que la periodista está arrinconada por un tomate gigante con orejeras. No ha escuchado la canción. Pero no pasa nada, ya que Dixon tiene casualmente la letra en el bolsillo. Y mientras se aguanta la risa, el tomate se ve que sabe leerla y se queda pequeñito. ¿Quién ha dicho que el tamaño no importa? La película entonces termina con un romance nada, pero nada forzado entre Dixon y la periodista. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué felices van a ser! La película entonces termina con una zanahoria brotando y dirigiéndose a sus hermanas. Ellas serán las siguientes en atacar a la humanidad. Pero antes vendrán tres películas más de los tomates asesinos. Y ya está. ¡Fin! ¿Sabes que tenemos un Instagram donde publicamos tonterías? ¿Y sabes también que tenemos un Twitter donde publicamos tonterías? Acuérdate de seguirnos en las redes para estar al tanto de nuestra tontuna, que hay mucha. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.